Comienzanse, organizando sus rutinas, aquí está la rutina de aplauso para este parito de rutinas del grupo del Correzo de la Baza, fiesta de Metrópolis También lleguen acompañadas estos mexicanos de Zabra con una mutanza física, vamos a ver aquí vemos los sabanitos, los pastores, son un parco totalmente destino en la banda fiesta de Metrópolis Fuerte la pauta para esta reconstrucción, se acaba la segunda banda fiesta, fiesta de Metrópolis ¡Fiesta! 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 a la gente que está en la ciudad de Sevilla Pílpide, que es la tierra que es un grupo de gente que ha estado en la ciudad, se le contactaban a dar recuerdo a los hombres que están desde esta parte de Sevilla Pílpide a Traboni, donde ninguna participación, y los del presidente, que es el presidente de los hermanos de los que hemos estado en la ciudad, desde el 60 años, que hemos estado en la ciudad de Sevilla Pílpide, También, como antes, se hizo que el este de los que han sido, el este de los que han sido, el este de los que han sido, el este de los que han sido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.